Las personas que viven en la zona interna de nuestro cantón tienen una mala costumbre, y es que los que manejan motocicletas tienden a usar muy poco el casco, un aspecto que provoca la preocupación de las autoridades y que hace que busquen cómo impartir algún tipo de charla para inculcar la importancia de este artículo de seguridad. Pero bueno, aparte de eso, también nosotros estamos impulsando en las comunidades, tenemos una gran apertura en algunas comunidades que son medulares para nosotros porque ya hemos hecho varias inspecciones a lugares, estamos hablando de San Rafael, Rivas, Cajón, incluso Pedregoso, Páramo, donde hemos identificado mucha, mucha población de motociclista que no usa casco. Por esta razón es que se busca una comunicación con cada una de las comunidades para que se logre que las personas tomen conciencia de este tema y que puedan evitar una tragedia dentro de las familias. que incluso puede ser que no porte documentación. Entonces estamos contactando muchas asociaciones de desarrollo y líderes comunales que nos puedan acercar a esa población de motociclistas para poderles llevar capacitación, poderles mostrar todas las ventajas, desventajas de no usar los dispositivos de seguridad. Y es que un accidente en moto siempre será más peligroso para el conductor porque es el que se lleva al impacto directo. De poder tener un accidente, ¿verdad? De que podemos perder la vida porque eso es lo que están dando los índices ahorita, digamos, de accidentes. Nos están diciendo que son menores de 35 años los que están sufriendo accidentes de moto y no solo eso, que están quedando en alguna condición de pérdida o discapacidad, ¿verdad? Las autoridades le recuerdan que el uso del casco es obligatorio por parte de los conductores.